Madre mía, los magos, vamos a hacer magia, Jotagallo... Un ruido a Simpan, madre, voy a andar. ¡Pimpan! Me he hecho desaparecer, para mi primer truco me he hecho desaparecer. Para el siguiente marcaré un gol. No se perca, no le va a dar, no le va a dar, no le va a dar. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Ostia, que mal le va. Hace tiempo ya que nos jugamos. Sí, la verdad es que bastante. Madre mía, has usado la capa de invisibilidad. Madre mía. Madre mía. Donde está, está por aquí y por acá. Parece que lo han salvado, pero no es todo parte del truco final. Buena película, por cierto, de Nolan, casualmente. El otro se llama Nolan. Madre mía. Me ha puesto una curra muy fea por arriba. Y su francés, eh. Que ahora yo también puedo leerlo. Como te si quieres te lo traduzco. Pero ahora mismo no puedo. Solo he leído, aprendo a jugar. Sí, claro eso sabrá. Ay, me he equivocado. No estoy haciendo nada de partido, hay que mirarle a la pelota. Cuatro toques, cuatro puntos. Que no le estoy mirando a la pelota. No te sientes. Uff, he estado tirando, eh. Uff, he estado tirando, eh. ¿Vol? Sí. Buena salvada, payasos. Payasos. Aprende a jugar. Payaso. Venga, voy. ¿Vas tú? Eh... ¿Cuánto qué? Sabía. Vale, lo puedo llevar. Ah, sí. Estaba haciendo tiempo. Ya. Va. Madre mía, qué malos que son. He fallado con el turbo. Eh... ¿Vas tú, vale? No. ¿Estás por dentro del mío? No. ¿Buena? Por lo menos, madre mía. ¿Vale? Casi. Eh... Pola, pola, pola. Va, eso es buena, eso es buena. Lo que pasa es que no... He caído bien. Vale, 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 vale. Ahí va. Ahí está. Agotas y aparezco a tu lado. Es un truco. Lo he hecho desaparecer. Siempre estamos utilizando el mismo. Sí. Sí. Es eficaz. Como magos son repetitivos, la verdad. Me ha quedado el balón encima. Como magos, la verdad es que dejadme un poco que desear. Mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Madre mía! La del robo. Esto es... Yo le he hecho creer que la iba a parar. Mira, mira, mira cómo le he hecho... ¡Ay! Pero no. ¿Has visto la película de ahora me ves? Pues igual. Hemos hecho el robo. Ahí va. No vas tú. Uy, casi. Uy, la gaza me ha dado a la vez. No... Sí. Ahora va sin querer. Madre mía, es que malísimo ese, eh. Sí, sí. ¿La pones? Sí, ahí. Bueno. Ha ido bien, eh. Sí, sí. ¿Ella tiene otra vez? No, no. No. Uy. Va, soltate. Joder, no lo veía ese. ¿Mola? Madre mía, buen disparo. Eh... Voy, voy, voy. Y para adelante. María. Madre mía, no vio ya. Madre mía, no vio ya. Madre mía, no estoy haciendo nada. Si no te hubiera robado el gol llevaría 70 puntos. No lo veía. Para mí no lo admite. Sí. Vale. Tierra izquierda. Buena. ¡Ojo! Toque 5 público. Uff. Me he quedado sin turbo. ¿Entra? Pues casi. ¿Azu? ¿Vale? Ha sido buenísima Buena, pues en realidad le queda la puerta Ya, ya lo sé Digo, digo, no Bueno, ya se han ido, fácil Primera partida Si, si, easy Si, fácil ¿Por qué? Mira ¿Por qué? No Si, si, ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.